Miren, esta es una Hammer Una Hammer 3 2007 Y Esta Hammer Tiene las compuertas malas No es que tenga las compuertas malas No es que las tenga malas Sino que el cliente no quiere No hay No hay corriente No hay corriente de aquí para allá Para cambiar puertas a caliente y helado Pero el cliente No le quiere meter ya que Ya le halló la mañita Este, el cambia Nomás El cambia nada más la compuerta En el tiempo de En el tiempo de frío la cambia caliente En el tiempo de calor la cambia helado y ya es todo Entonces, por ejemplo, ahorita está helado Y yo aquí Les voy a decir como cambiar la compuerta La compuerta Está Está La compuerta está Es esta Esta compuerta Este Voy a aflojar este tornillo Y luego saco Saco el Y luego le voy a dar vuelta A este Con este mismo Voy a dar vuelta Para lo caliente A ver Ahí de vuelta Es para ir ya bien caliente para adelante Creo que le di Le di de más A ver Ahora Ahí Ahí Entonces ¡Uf! 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 ¡No le atiento! ¡Uf! ¡Ahí! ¡No! Esto es para... Para la frente Ahí está el lado ¡Uf! ¡Me canso! Siempre ando cansado A ver ahí Ahí Ok, allí En esa... En esa posición lo voy a dejar así Y ya nomás le meto El tornillito Aquí así Para que no se mueva el actuador El actuator ¡Ah! 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 ¡Hijuela! Ya esto no viejo ¡Ah! ¡Ah! Ya está calientito Ya está rico Como ahorita ya está frío Eso es todo Eso es todo A ver Ahí está Vamos a sumar Vamos a sumar otras Para, 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 para A ver Estas son Para abajo, para arriba Pero aquí Pero aquí Ahí es para enfrente Esto es para el caliente Ya le dan vuelta Depende donde Donde Estas Pero me están dando ganas Me están dando ganas Me están dando ganas De apretarlo con un diamond No traigo La herramienta Le voy a dar vuelta A esto Un poquito más No quiero que se me va a zafar Así ¡Ah! Ahí está Ahí Ahí está Mis amigos Ollentes Se vengan que no tienen la conexión Porque Lo que pasa Lo que pasa es que la conexión No No tiene corriente No tiene corriente Nada Nada de corriente tiene No hacen ni pillo ni pao Y Él Él le cambió Aquí el control Él le cambió el control esto Pero sigue la misma cosa Entonces No 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 sabemos No sabemos Y de hecho Él ahorita no tiene dinero Para meterle lo que él no más quiere Miren ahorita Como ya le cambié allí la compuerta Esa ya la Va a mover Hasta por allá en mayo Febrero Cuatro meses Más o menos Entonces Esta es para una Esta es para una Hammer 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 2008 7 Hammer 3 Así para que ustedes Así para que ustedes Si tienen este lindo caso Aquí para que les arreglen un problema de eso Les andan sacando 600, 700 dólares Y quién sabe Mejor cámbienle así No pasa nada No pasa absolutamente nada También trae el problema aquí de la resistencia miren Aquí se apaga Pero ya decidió no meterle Yo le he dicho que yo le he dicho que yo le he dicho que yo le he hecho la mando por ahí Le buscamos pero No quiere No quiere Solamente Así Así como lo dice ahorita Y bueno pues Ahí se los dejo así para que No tenga que estar batallando Ya ahorita hay que quedar adelante ya frío Ya calor ya no hay Y pues Como les digo otra vez esto es todo y Y si Y si Les gusta el video Y si no les gusta como quiera que sea Denle me gusta aunque no sea cierto Si no se quieren suscribir Suscribanse como quiera que sea aunque no quieran Y también pues por ahí comenten Ahí en la cajita los comentarios por ahí hay muchas 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 gentes que Platican su experiencia Ahí hallarán las experiencias de cada De cada uno Entonces yo realmente se me hace tan difícil estar contestando y contestando Tan difícil que los mismos compañeros por allí me Me los contestan por mí No Entonces Pues ahí les dejo este video nuevamente Y como les he dicho Esperen el siguiente, el siguiente Ya que cada día Subo tres videos al día Y si no los subo al día Se juntan y el fin de semana Pues subo Subo Veinte videos O O Subo por ahí Ahí me convenzo Un día no hay un día de más Pero ahí estamos Bueno Que tengan un bonito día Un día Un día